Vamos a charlar con Carlos Traynor y José María Beri, coach ontológico y vamos a estar hablando de trabajo personal y sanación que va a ser mañana a 17.30 en el Mumbat. ¿Cómo les va chicos? Bienvenidos. Bueno, cuéntenos de qué se trata este encuentro, aunque el título ya habla de por sí solo, ¿no? Bueno, esta charla es siguiendo el ciclo de las que hicimos durante el año y justamente esta se titula ¿Cómo encontrar el camino? Que sería el broche de oro para terminar el año de la mejor manera posible encontrando el camino de la felicidad, de la paz, de una vida mejor. Claro, porque mucha gente por ahí dice, sí, yo lo entiendo todo. El tema es cómo lo pongo en práctica, ¿no? Ahí está, ahí es. Dónde está el camino y cómo iniciarlo. Cosa que el 2020 arranca con todo. Qué bueno. En realidad, sí, además es un poco recordar que lo que vivimos o nuestras historias son historias. Y de ahora en más, lo más importante es enfocarse en nuestro futuro, en nuestro presente. Pero hay gente que queda pegada, atrapada en el pasado. Claro, queda atrapada en situaciones y cosas que le pasaron antiguamente. Y la idea es que, bueno, lo que haya vivido lo vivió, fue parte del pasado y de ahora en más encontrar un camino distinto. No es casualidad, digo, esta época del año, cierre de año, cierre de balance, y está bueno esto de este empujón que viene para arrancar el año con esperanza, con expectativas, y por qué no cambiando, ¿no? Es cuestión de voluntad, es cuestión de darse cuenta que poder se puede. ¿Qué es el mensaje? ¿Se puede? ¿Siempre se puede? La realidad es eso. Siempre, si tomamos conciencia que lo que hayamos vivido lo vivimos y ahora estamos acá, mientras que tomemos conciencia que estamos acá, tenemos un mundo a recorrer maravilloso. Hay gente a lo mejor que nos está escuchando y dice, bueno, pero yo estoy viviendo una situación complicada, pérdida de seres queridos, son momentos fuertes, pero está en esto la voluntad, ¿verdad? Porque ya no se puede cambiar. El dolor es parte de la vida, la cosa es aprender a superarlo, que un dolor temporal pasajero no nos esclavice a una vida de sufrimiento. Y para poder participar de esto, ¿hay que haber participado de lo anterior? No, 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 las charlas son individuales, uno puede hacer todo el ciclo si quiere, pero hay gente que viene a una y con eso le es suficiente. O sea que se puede ir mañana directamente a un sin haber ido a las otras anteriores. Lo que sería importante, bueno, es que nosotros estamos pidiendo para Mesa Solidaria un útil escolar, como hacemos en todas las demás charlas, que nos encanta poder colaborar con ellos, y bueno, eso es lo que pedimos y como entrada simbólica a la charla. Exacto. ¿Hay que anotarse, hay que ir directamente? No, ya pueden ir directamente, tranquilamente al museo directamente. Al museo. Que vengan temprano que hay pocos cupos. Claro, claro, porque ya se ha hecho por suerte un buen encuentro para charlar, para también pensar un poquito, así que esto va a ser, recordemos. Mañana día 20 a las 17.30 horas en el Museo de Bellas Artes. Ahí está. Chicos, les agradecemos mucho. Gracias a ustedes por invitar. Trabajo personal y sanación, mañana a las 17.30 horas en el MUMBAT.